Yo he ido con teña, ¿sí? ¿Qué he ido con teña? Un beso, necesito un beso yo. No tengo más de chocito. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, ahora voy! ¡Gano, Don Cau! ¡Vale! ¡Gano! ¡Viene todo el mundo! ¡Venga! ¡Salo, sal! ¡Salo! ¡Que se vea! ¡Yo estaba ya! ¡Adiós! ¡Ay, sí! 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 ¡Sol y onas de mi! 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 Dentro de diez años, en cuenta de aniversario, Tano Berziñeche. ¿Hay compromiso de hoja? ¡Tano, qué es! ¡No tengo 57, pero ya ves! ¡Todo igual! ¡Todo igual! ¡A celebrar! ¡Vale! ¡Diez años aquí! ¡Los 24! ¡A jugar! ¡Los 24 aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Hora! ¡Hora! ¡Gusta, gusta arranc! ¡Fora! ¡Dos pasora! ¡Dos pasora!